el baile como él quisiera. Primero hay que considerar el antecedente histórico. Durante todo el gobierno militar o la dictadura militar, para no herir sensibilidades, para los dos lados los tiros, no se podía reclamar. Si se podía reclamar era muy poquito. Entonces la gente, bueno, era un periodo en los cuales las libertades estaban bastante restringidas. Comenzó la democracia. Durante 21 años, más o menos, tuvieron la esperanza de que su calidad de vida mejorara. Sí mejoró en muchos aspectos. Hay que reconocer que la concertación tuvo grandes avances, pero principalmente en los temas llamados macroeconómicos, es decir, las grandes empresas, exportaciones, impuestos, eso se aumentó bastante y con eso se aumentó la inversión y el gasto del Estado en infraestructura, en mayores servicios públicos. Pero eso no ha llegado, o la gente no lo ha visto repercutido, no ha visto que haya repercutido en su vida diaria. Y ya a estas alturas, con un nuevo gobierno que prometió una nueva forma de gobernar, esperaba soluciones más rápidas, no se dieron y en estos momentos están reclamando. Yo creo que la gente vio, sintió que con un nuevo gobierno como este, Chile se iba a transformar en Suiza de un día para otro. Lamentablemente las cosas no suceden así. Se necesita, yo creo que para que un gobierno o una alianza pueda completar todos sus programas, se necesita más de un gobierno, por lo menos dos. Yo esperaría que, si es que hay, y espero que haya un segundo gobierno de la alianza, ahí sí se puedan completar todos los programas que están en camino. Nueva infraestructura, nuevos servicios públicos, mayor dotación de las policías, a lo mejor mejores sueldos públicos, etc. Pero también hay que considerar que las personas tienen vida limitada. Todos vamos a morir en algún momento y no estamos dispuestos a esperar año tras año tras año que nuestros problemas se solucionen. Entonces, en ese sentido, yo les encuentro la razón que reclamen, que se manifiesten, un acuerdo muy bueno, pero también hay que tener la capacidad de sentarse a dialogar, sentarse a negociar, que es una palabra que a muchas personas les genera resquemor, la negociación. Pero es parte del día a día, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, o cuando vamos a postular un trabajo, negociamos nuestro sueldo, negociamos lo que vamos a trabajar en aquella empresa, porque no se puede conseguir al 100% de lo que uno busca, nunca. En este sentido, también el gobierno no puede conseguir el 100% de lo que ofrece, no puede conseguir la aceptación del 100% de lo que ofrece, como tampoco los dirigentes van a conseguir el 100% de lo que piden. Pero lleguen a un acuerdo en el cual las dos partes vayan ganando. Yo le encuentro toda la razón a los estudiantes cuando se manifiestan por la calidad, por el financiamiento, por el acceso. Yo estudié en la Universidad de Chile, salí de la universidad con una mochila que se llama Crédito Universitario. Soy licenciado en Geografía. Licenciado en Geografía, sí. Salí con una gran mochila que se llama Crédito Universitario, y créeme que es bastante desagradable, por decirlo de una forma bastante calmada, que salga de la universidad y endeudado. A nadie le gusta eso. Y a mí me gustaría que en el caso de la educación, no solamente se pusieran más lucas, no es un tema que solucionemos de un día para otro poniendo tantos miles de millones de dólares. Tenemos que tener la capacidad, los estudiantes y el gobierno, de tener una visión de país en educación, y plantearse un programa, una política de Estado a largo plazo, de aquí a 15 años, no de un año para otro, eso es imposible, de aquí a 15 años, cuyo objetivo último sea, a lo mejor, tener la mejor educación de América Latina. Eso es lo que tenemos que aspirar. No a lucas más, lucas menos, bajar la tasa de interés del crédito, no. Sí, fíjate Oscar, yo estoy de acuerdo. El primero que voy a decir es que el gobierno puso demasiadas expectativas cuando subió. Sí. Fue como, somos un gobierno de excelencia, somos el gobierno de los mejores, vamos a alcanzar el desarrollo de forma muy corta, vamos a crear mucho empleo, cosa que sí ha sucedido. La creación de empleo ha sido magnífica. Pero esas expectativas, ante una expectativa tan alta, la gente te dice, ok, ¿a dónde está lo que tú me dijiste? ¿A dónde está todo lo que tú me prometiste? A pesar de que los proyectos de gobierno han sido aprobados y están en marcha, los emblemáticos, el 7% de la salud, etcétera, etcétera, el postnatal. Y con respecto al tema de la educación, eso falta, un poco más de unidad, un poco más de decir, de la clase política, ¿ya? Tan ninguneada y tan detestada, ¿ya? A ese nivel que se está llegando. De decir, esto es lo que queremos, ¿te acuerdas contigo, Oscar? O sea, esto es lo que queremos para el 2020, lo que un poco llama educación 2020. Es decir, que ya un poco ya no lo lograron, que era que ellos querían que en el 2010 se dijera, en el 2020 vamos a tener esta educación bajo este estándar y necesitamos tanta plata. Pero no se ha podido, no sé, porque al fin y al cabo hay mucha granjería. Esa antigua palabra que hablaba de que cada uno cuida su parcela, cada uno cuida su interés, sus votitos, ¿cierto? De su partido, cosa de que algo que parece que no está claro es que los partidos están muy desacreditados en Chile. La clase política está completamente delegitimada. Entonces, no sé, falta autocrítica, se mira mucho el ombligo, se escucha poco al otro. Bueno, son muchas cosas que hay que solucionar. Tú tocabas el tema de los partidos políticos. Sí, los partidos políticos en Chile, la otra vez, en el encuentro de empresarios en ADE, decía Roberto Méndez de que la ciudadanía, según su última encuesta, le tenía confianza a los diputados y a los senadores de aproximadamente un 1%. Y dijo que no era cero porque no podían medir cero. Ellos medían de uno para arriba. Entonces, en cualquier país desarrollado o con dos dedos de frente, tener un nivel de popularidad es para hacer grandes reformas políticas urgentes y poder reencantar a la gente. En Chile, con un sistema binominal, eso no es posible. O sea, a los políticos no les interesan mayores reformas. ¿Por qué? Porque el día de mañana no importa si el diputado de la derecha o el diputado de la izquierda lo hizo bien o lo hizo mal. Para las próximas elecciones está obligado a votar por uno de los dos bloques igual. Entonces, ¿tú estás en contra del sistema binominal? ¿Estás a favor de una reforma? Sí, yo estoy a favor de una reforma. El sistema binominal sirvió en un principio, permitió una estabilidad política para la transición, lo cual fue muy importante, grandes acuerdos, pero ya a esta altura el binominal está haciendo una piedra en el camino o una piedra en el zapato, está generando una crisis tremenda y si nuestra clase política no tiene la capacidad de reformarlo para reencantar a la ciudadanía con los dirigentes, mira, fíjate, los políticos son las personas que te van a gobernar el día de mañana y si la ciudadanía no confía en ellos, ¿entonces en quién? Después vamos a tener caudillismo y vamos a tener un populismo como lo que sucede en Venezuela. Exacto. Oscar, lo invitamos a que se instalen bien los audífonos ahí, estamos en el Twitter Café, el contacto es a través del 296-3794, 296-3794, tenemos una serie de otros mensajes en Twitter que los vamos a ir leyendo poco a poco, tenemos un contacto telefónico, buenos días, Twitter Café. Hola a los amigos de Twitter Café, les habla Adolfo Aliaga. ¿Cómo estás Adolfo? Buenos días. Muy bien, oye, un placer escuchar este excelente programa el día de hoy, ustedes saben que compartimos Casa Radial y saludar también a sus invitados, los he escuchado atentamente, lo hago comúnmente los días sábados porque ustedes saben que trabajamos mucho. Sí, pues. Principalmente una pequeña decisión con respecto a un comentario que hace Oscar ahí, felicitarlo porque uno merece ser feliz, no merece estar ahí encerrado, ahí en una realidad que no le corresponde. Y con respecto a la discriminación y el voto de Francisco Chaguán, una forma de discriminación también es no entender que uno no está de acuerdo y no vota por lo que uno quiere, bueno, es dejarlo nomás. Francisco es una persona que yo estoy seguro que debe haber repensado mucho su voto, a mí también me llamó la atención, sin embargo, reconozco su grandeza de espíritu y bueno, él habrá tenido sus razones, pero también una forma de discriminar es un poco atacar cuando a uno no le votan de la forma que uno quisiera y ahí creo que Oscar también tiene que tener un poco de grandeza de espíritu que ya lo ha demostrado, he estado escuchándolo atentamente, conozco algo de Renovación Nacional, muy poco, hace un tiempo atrás ya estoy ligado a su fila, vengo de un mundo absolutamente liberal, los que me conocen saben que toda la vida he luchado justamente por la libertad de expresión en este país, lo hice fuertemente en aquella época donde era difícil, sin embargo, reiterarle a Oscar que bueno, la gente a veces cambia, a veces nunca cambia, pero definitivamente no hay que discriminar porque no votan como lo quisieran. Bueno, un gran saludo a todos los amigos de Twitter Café y nos estamos viendo ahí en los estudios de Radio Valparaíso. Oiga Adolfo, gracias por este contacto y por su opinión, pues bienvenida y saludos a toda la gente. ¿Cómo está Concon Adolfo? Mira, muy bien, esperando la nube que acaba de ver la foto ahí en el Twitter, amigo. Muy bien pues, Adolfo, un abrazo, que esté bien, un abrazo, cuídate. Adolfo Aliaga y contacto con Twitter Café al 2963794. Sí, a mí me gustaría responder a Adolfo, sí, por supuesto, yo creo que soy la persona más respetuosa de las opiniones de las demás personas, principalmente porque uno tiene que respetar a toda la diversidad de este país, incluso cuando hablamos de conservadores, liberales, respetarlos todos por igual. Yo no quiero que todo Chile sea liberal, pero yo no quiero ni que los liberales impongan ideas a los conservadores, ni que los conservadores impongan ideas a los liberales. En el caso de Francisco Chaguán, yo también, como te decía, hay una persona que estimo mucho, muy inteligente, tiene un gran futuro político, pero eso no es solamente una opinión, es una votación. Y la votación de él va a impactar a toda la nación, a 17 millones de personas. Entonces, no es criticar una diferencia de opinión, es criticar un proyecto de ley o la votación de un proyecto de ley que el día de mañana me va a obligar o me va a prohibir hacer determinadas cosas. No es solamente la opinión de él. si él no está de acuerdo a nadie afecta, pero cuando una votación que estamos hablando que tiene alcance nacional en la forma de vida de las personas, por supuesto que voy a criticar cuando yo veo que va a atentar la libertad individual de muchas personas. Oiga, Oscar, volviendo al tema netamente político de estrategia, ¿cómo ves tú el tema de la definición política en la derecha, en los partidos de gobierno, en torno a las presidenciales 2013? Oscar, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Tú hablaste de Lili Pérez, ¿cuál es tu interpretación? A mí, en lo personal, me encantaría que Lili Pérez algún día fuera candidata a la presidencia de la República. Yo creo que es una persona que, fíjate que es un ejemplo a seguir para muchas personas. Ella comenzó como, algunos se recordarán, como concejal en la Florida. O sea, no estamos hablando que fue una persona que llegó ungida por una poderosa familia política para que ella participara directamente como candidata a diputada. por el tema de Malestín escolar. No sé si puedes explicarlo. Ella fue una de las primeras que anunció en Chile el abuso de los útiles escolares y las listas escolares de los colegios de la Florida. Ah, ¿cuándo era diputada? Cuando era diputada. Claro, exacto. Levantó la campaña y levantó el dedo acusando a las grandes empresas y los grandes colegios haciendo los útiles escolares y las listas discriminatorias. Ha estado a favor del divorcio, de la ley de divorcio también. Estuvo en la comisión el grupo parlamentario de anticensura en los primeros periodos de la democracia. del lucro excesivo de la educación. Claro. Y ahora hace poquito casi se abrió de reanudación nacional. Casi, casi. Oiga, Oscar, y Lili Pérez, en general, ¿cómo ves tú el escenario ahí? ¿Cómo crees que se va a definir ese tema? Mira, yo creo que la alianza va a tener, evidentemente como es gobierno tiene muchas posibilidades de salir reelecto. Siempre los partidos que son gobierno están un pasito adelante que los que son oposición. En ese sentido va a haber muchas personas interesadas. Ya tenemos al ministro Goldberg, que es Vox Populi, que todos quieren que sea candidato presidencial. El ministro Longueira. Y tenemos al ministro Alamán, pero que él ha tenido muy bajo perfil porque se ha dedicado mucho más a hacer su pega de ministro de defensa. Y él incluso, hasta hace unos pocos días a través de la prensa, criticó, en contra de impropios, que ministros se dedicaran a recorrer Chile entre comillas inaugurando obras públicas, pero lo que realmente estaban haciendo era campaña. Yo creo que en ese sentido las candidaturas están muy apresuradas. El gobierno tiene muchos problemas como para estar preocupándose de candidaturas. Deberían calmar las pasiones, como se dice más popularmente, a los candidatos o precandidatos. Preocuparse más de hacer su pega como ministro, especialmente este año que se viene tan convulsionado. Oye, pero Pablo Longueira dijo todo lo contrario. Dijo, cuando le preguntaron si era candidato o presidente, dijo, un ministro presidencial siempre está en campaña. Cosa de diciendo, sí, soy candidato o presidente y estoy haciendo campaña. No, o sea, todo lo contrario a la van. Sí. Mire, yo encuentro muy válido, cualquier persona que ingresa a política, que comienza incluso en la juventud un partido político, ojalá que el día de mañana yo te lo digo muy sinceramente, sea candidato presidencial. Me encantaría que toda persona que quiera entrar a un partido político pueda hacer una carrera política ascendente y tenga las herramientas para ser un muy buen político. No solamente político, uno muy bueno, muy capacitado. Lo que dijo el ministro Longueira, yo no estoy de acuerdo, él es ministro de Estado, no es candidato. Si él quiere ser candidato que renuncie y que con su propia renta se pague las giras y se pague todo, en estos momentos está ocupando recursos públicos y si va a ocupar recursos públicos que sea realmente para mejorar los programas y las políticas públicas de su cartera que es economía, entre ellos está turismo, que no es menor en un país que aspira a ser un destino turístico a nivel mundial. Así que yo ahí encuentro que cometió una torpeza política el ministro Longueira al reconocerse como candidato y yo esperaría que bajara la revolución en ese sentido y que se dedique mejor a su pega de ministro. Si no le gusta tanto su pega de ministro y le gusta más la pega de candidato, mejor que renuncie y que sea candidato abiertamente como lo es Tomás Jocelyn Holt que él abiertamente es candidato presidencial por Chile primero y se dedica a recorrer Chile y listo. No le mienta a nadie pero no está ocupando un cargo público y ocupando platas públicas para poder recorrer Chile. Eso lo encuentro un poquito indecente. Oye, aquí en Twitter, Oscar, Jorge Chausen, el móvil está quedando obsoleto y que tiene que modernizarse y promueve estereotipos. Las palabras de Jorge Chausen en Twitter ahí está escuchando. Yo agradezco las opiniones de Jorge Chausen pero yo creo que cualquier aporte es bueno incluso crítica cualquier crítica también es muy buena yo a él lo invitaría a que nos tomáramos contacto yo lo sigo en Twitter no sé si él me sigue en Twitter ahí nos vamos a enviar unos mensajes y que planteé su opinión defina un poquito lo que es estereotipo porque este estereotipo es muy amplio y perfecto y si es algo factible y es algo que puede beneficiar por la igualdad de derechos en nuestro país bienvenido sea yo en ese sentido se agradezco. Y en base a eso apreciación de Jorge o más que nada comentario que está haciendo Jorge ¿cuál es la diferencia entre el móvil me preguntaron a mí y que te lo preguntara o sea me dieron como sí pregúntalo ¿cuál es la diferencia entre el móvil y Fundación Iguales? Bueno el móvil primero por un tema de temporalidad el móvil tiene más de 20 años fue la primera organización que abogó por igualdad de derechos en el país y digamos también las cosas como son el móvil fue la institución ha sido la institución que se ha tenido que mamar todos los malos ratos porque si hoy en día estamos hablando de igualdad de derechos en algún momento hablar de igualdad de derechos era una asquerosidad para algunas personas en este país y el móvil tenía que aguantar todos esos insultos entonces en ese sentido el móvil ha sido un pilar por los cambios en nuestra sociedad la Fundación Iguales es esta institución que creó Pablo Simonetti el año pasado junto al Lucho Larraín aboga también por la igualdad de derechos evidentemente por matrimonio igualitario igual que el móvil pero las diferencias principales bueno unas son distintas instituciones y por algo son distintas instituciones ellos tienen seguramente yo no conozco mucho como funciona la Fundación Iguales tienen una orgánica y tienen su objetivo bastante particulares ellos los tendrán que definir o dar a conocer en algún momento y por eso no son una sola institución tienen como te decía el móvil tiene una trayectoria histórica a lo mejor si Pablo creó una institución como la Fundación Iguales habían algunas cosas del móvil que no le gustaban era lo más seguro si no se hubiese unido al móvil es como existen muchas organizaciones dedicadas a la educación pero cada una tiene su visión distinta y en este caso es así y es válido es muy válido y ojalá que existan muchas más instituciones de este tipo son las 10 de la mañana con 27 minutos seguimos recibiendo mensajes a través de arroba tweet cafe chile arroba tweet cafe chile el twitter y también arroba radio al paraíso también estamos en facebook búsquenos ahí como twitter cafe y el teléfono de la radio el 2963794 estamos en el twitter cafe conversando interesantemente esta mañana con Oscar Ramentería vocero del movimiento de liberación homosexual y también militante de renovación nacional en su época fue presidente de la juventud de ERN hablando de todos los temas política discriminación acá en el twitter cafe pausa y ya volvemos Valparaíso FM sabemos lo que te mueve te podríamos contar que utilizamos protección por firewalls capa 2, 3 y 7 que nuestro data center cuenta con equipos carrier class de última generación y que tenemos una interconexión a los principales pits nacionales e internacionales pero tal vez eso no lo entiendas te podríamos contar que disponemos de virtualización y servidores dedicados en un centro de datos con las más avanzadas tecnologías en materia de seguridad aunque eso tal vez no sea de tu interés pero si te decimos que la solución a todos tus proyectos de telecomunicaciones es solo una tecnoera.com porque la vida no es la misma sin fútbol seguimos tras el fútbol este fin de semana se nos viene una jornada a todo fútbol sábado arrancamos a las 16.30 horas con nuestra central deportiva y luego desde Santa Laura Universidad de Chile Cobresal y a las 19 horas conectamos con Sausalito y nos vamos con Everton Barnechea domingo partimos a las 14.30 horas con nuestra central deportiva y desde las 15.30 horas nos vamos a Playa Ancha para el gran encuentro entre Santiago Bóndoles Colo Colo cerramos la jornada con otro equipo de la quinta región Unión La Calera Antofagasta se da cuenta somos o no somos la FM deportiva de la quinta región somos siga las jugadas los goles y las notas del fútbol con el área deportiva de Valparaíso FM Cerámicas Miriam un mundo en mosaico venta de fábrica en Viñabalmar martes 6 de marzo de 11 a 18 horas calle Tongoy 39 subida a Agua Santa altura de la gruta azulejos pintados a mano y herramientas para mosaico decoupage vitrofusión y cerámica todos los insumos para tus manualidades con el mejor precio del mercado en su ciudad precios de fábrica estaremos realizando demostraciones gratuitas del uso de todos los productos más informaciones en www.ceramicasmiriam.cl o visita nuestro Facebook Cerámicas Miriam fonocontacto 66 125 990 o en Santiago al 02 627 33 99 despachos a regiones mi hija tiene 5 años mi hija tiene 5 años mi hija va a kinder mi hija se queda en la casa mi hija aprende colores letras y números mi hija juega sola con su muñeca mi hija canta canciones con sus compañeros mi hija juega sola con su muñeca mi hija arma torres con cubos y aprende figuras geométricas mi hija juega sola con su muñeca lo que un niño aprende hoy queda para toda la vida lo que deja de aprender también si tu hijo tiene entre 3 y 6 años inscríbelo hoy en el jardín infantil prekinder o kinder infórmate en el 600 626 26 y en www.mineduc.cl ministerio de educación gobierno de Chile en cada parte del día en cada paso que ves en cada flor que está viva en cada niño que ves en cada amigo que llega en cada hora del mar en cada plaza de barrio y un bache en la ciudad en cada vida que empieza en cada casa en que estés contigo en cada bota contigo en cada bota 10 por 11 en el corazón atención evertoniano este sábado a las 20 horas en Sausalito Everton recibirá la visita del debutante de la B Barnechea acompañemos a los oro y cielo en su camino de regreso a la primera división galería 3.000 pesos andes 5.000 marquesina 8.000 butaca 10.000 pesos niños hasta 12 años gratis en galerías y tribuna andes te esperamos este sábado a las 20 horas en Sausalito de Viña del Mar más información en www.everton.cl la araucana presenta tu familia de beneficios si tienes más hijos abriendo nunca más estudia lo que quieras yo te voy a iniciar si estás enfermito yo te voy a sanar y si quedaste corta ya te voy a salvar los mejores beneficios aquí en la araucana todos juntos estarán la araucana tu familia de beneficios en Valparaíso FM indicamos la hora 10 de la mañana con 33 minutos la imagen y el sonido unidos a través de Twitter Café en el 105.9 Valparaíso FM Twitter Café en el 105.9 FM 121 AM acá en Radio Valparaíso el teléfono de la radio es el 296 3794 296 3794 y también estamos en las redes sociales arroba Twitter Café Chile arroba Radio Valparaíso y búsquenos también por Facebook como Twitter Café ahí están escribiendo nuestras seguidoras desde Australia respecto de la educación ahí le dicen Oscar aún en Australia la educación no es gratis pero si hay mucha ayuda para terminar los estudios también pregunta Oscar ¿qué van a hacer contra los alcohólicos manejando las calles? necesitamos una nueva ley las curiosidades ahí de desde Australia pero respondamos todos yo no tengo ningún problema adelante Oscar también preguntan ¿nos pueden informar quiénes son los que están postulando a la presidencia del 2013? todos están todos todos le vamos a preguntar a nuestro analista político Alberto ¿cómo interpretas tú esta candidatura esta oficialización de la candidatura de Claudio Rego? a ver la irrupción de muchas precandidaturas presidenciales tiene dos grandes aristas lo primero es muy sano para la política porque politiza el debate ¿ya? politiza el debate por lo tanto genera que haya liderazgo emergente la concentración necesitaba también de liderazgo nuevo pero segundo constata que la clase política está desacreditada y sobre todo los partidos me van a decir ¿pero cómo? como está diciendo que hay más líderes políticos más precandidatos ¿qué significa los partidos están desacreditados? obviamente porque son precandidatos que no le hacen caso a los líderes de partido ¿ya? o sea Claudio Orrego dicen que le preguntó a Ignacio Bóquer que le habló con él le dijo por si acaso me voy a lanzar como precandidato y al parecer Ignacio Bóquer no está muy de acuerdo con Jimena Rincón pasó lo mismo por lo tanto son candidatos por decirlo así más ciudadanos ¿ya? que están dando respuesta a este descontento y que están a favor de líderes carismáticos que ojalá ¿cierto? y es lo que hay que hacer a través de las vías institucionales no se transformen en populismos ¿ya? un poco que lo que puede suceder ya que la tentación es muy alta de decir estoy a favor de estoy a favor de educación gratuita estoy a favor de la eliminación de todos los impuestos a la clase media está esa tentación porque es muy efectista cuando los partidos no están funcionando de forma sana Claudio Orrego tengo entendido en estos momentos estaría lanzando su precandidatura hoy día ¿ya? por lo que se le da difícil la cancha tanto a Ignacio Walker que también quiere ser senador por nuestra región que también quiere ser precandidato lo dijo en cierta forma cuando dijo somos muchos los liderazgos dijo en una declaración en la televisión y también se le da bastante interesante la cancha a Michelle Bachelet que al parecer venimos de que estaban esperándose bajar al avión que nadie se pudo levantar paralelamente a ella y estamos pasando a esta suerte de no liderazgos que le van a hacer competencia porque están diciendo que quieren competir en primaria y no tienen ningún miedo a competir con la expresión algo bastante interesante y que estaría dando esperanza que la oposición hablando de la concertación esté un poco más oxigenada se esté renovando y sobre todo su agenda esté más esté más atingente a lo que la ciudadanía está exigiendo sus votantes ok Pablo estamos recibiendo saludos de varias partes de Chile en estos momentos tenemos a Milton Cayupi con el hashtag Gatos Twitter Café saludos desde Iquique acabo de escucharlos por el iPhone y los seguiré vía Twitter los conocí en verano dicen miren nos escuchan en Iquique Punta Arenas Australia Valparaíso Quilpue Quillota Nueva Aurora Nueva Aurora estamos en todas partes a propósito de Viña del Mar se está realizando una visita inspectiva ahí a la instalación de los trabajos que se están haciendo en el lugar incendiado en Miraflores en estos incendios que devastaron la semana pasada ahí a Viña del Mar ¿Cómo ve usted Oscar lo que pasa en la vereda del frente de RN la concertación ¿Cómo ve este ordenamiento? ¿Usted cree que vaya a Bachelet? ¿Cómo ve la situación? Mira yo creo que en estos momentos la carta más poderosa que tiene la concertación es Michel Bachelet no creo que vaya honestamente yo creo que arriesgarse Opina lo mismo que Tomás Jocelyn Holt aquí en ¿Has dicho lo mismo? Somos dos grandes analistas yo no creo que vaya Michel Bachelet por dos cosas uno está ocupando un cargo muy importante en las Naciones Unidas y con muchas posibilidades a lo mejor eventualmente el día de mañana de que sea nominada para Secretaría General de las Naciones Unidas es una carrera que no interesante interesante y yo si estuviera en el lugar de Michel Bachelet no me arriesgaría a perder por otro lado está la experiencia de Eduardo Frei cuando se repostuló y perdió entonces si uno uno ya fue presidente con las cosas buenas y las cosas malas que tuvo se tiene que jubilar de la política interna de mi punto de vista porque si no corres el riesgo de que durante una nueva campaña primero te acusen de 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 querer seguir manteniendo el poder y otro que se te van a aparecer en tus campañas entre comillas las yayitas que tuvo tu gobierno y lo cual puede arriesgar mucho tu victoria pesa mucho el transantiago pesa mucho el onemi la que todavía está incluso en tribunales entonces yo creo que si Michel Bachelet fuera políticamente inteligente y sus asesores dejaran de tener tanto entusiasmo se quedaría en Nueva York y ahí hubo una noticia en el mostrador ayer que hablaba de que una demanda sobre el tema del mall Plaza Barón estaría afectando a la expresidenta Bachelet por haber un tema de influencia bastante cuestionable claro es asumir fuegos innecesarios para su carrera política y hay que dar mi misma ex presidente de Bachelet tiene que dar los espacios para que su coalición de gobierno perdón de oposición sea capaz de hacer emergir nuevos liderazgos cosa que si ha sucedido con César Piñera que ha podido suceder que hayan hoy en día tres precandidatos virtuales Ebre Maté también suena por ahí con algunos sectores y Joaquín Lavin nunca ha dejado de 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 André Alamán de no gustarle esa carrera entonces para si Michelle Bachelet es inteligente y no tan egocéntrica va no se no se va a bajar de la vía tenemos un contacto telefónico a esta hora ya se ha pasado rápido esta mañana hablando de tantos temas interesantes acá con Oscar Rementería y con Alberto Fuentes Césereu los contactos telefónicos al 296 3794 y también a través de las redes sociales arroba radio al paraíso twitter y por supuesto arroba twitter café chile buenos días twitter café buenos días buenos días damas damas su nombre de dónde los llaman yo los llamo soy una mujer doña en casa adulta mayor vieja ya pero escucho las políticas que están hablando los comentarios a lo mejor ya me conociste la voz diamantina me llama hola cómo está cómo le va quiero hacerle la pregunta a los panelistas que están ahí tanto de la corte de la conceptación como de derecha ya por las políticas que hay empiezan con muy buena manera con las precandidatos yo me trago la pregunta como mujer alfabeta como una mujer con sexto básico diligente social vengo por años trasanto salga quien salga en una de alcalde de alcalde o de este es poco el aporte que hacen la juventud es a las juntas de vecinos o a la juventud porque empiezan ellos a dar la clase desprestigiándose unos con otros políticamente sacándose yayas que uno no conoce que no saben qué manera de trabajar tiene esa política qué manera esta juventud no es que hay ahora que se preocupa muchos trabajan han pagado y unos otros trabajan para su comuna para su población yo quisiera situaciones que haya la juventud de DN tanto en Tufue tanto en la quinta región que se muestren cosas positivas no el desprestigio o tratarse de bajar una cosa con otra porque yo lo he visto y sé cómo es la cosa la he visto muy de cerca espero que este año para esta tía se trabaje derechamente no desprestigiándose porque si tú tienes plata para trabajar comes si tú tienes trabajo comes si no tienes no comes porque aquí no hagan gratis y además con esa ficha de protección social que hay poco gusta a mi entender cómo es la pregunta que le hacen si tú tienes crédito dónde puedes pagar cuánto puedes pagar si te quieren te ayudan si no no te ayudan eso es nada más señor Diamantina muchas gracias por ese contacto y síganos escuchando gracias muy amable ahí está la gente también opina a través del teléfono el 296 3794 una sabia dirigente vecinal que se ha contactado otras veces con nosotros ahí da un mensaje pero súper claro sí y yo creo que ella de una u otra forma está representando esta desilusión o disgusto de las personas por esta enemistad que se genera en la política cuando hay candidaturas principalmente y lo hemos visto siempre y yo creo que mucha gente está choreada está aburrida de ver que los programas de gobierno de todos los candidatos se basan en atacar al otro y ella de una u otra forma lo estaba planteando hablaba de la juventud de renovación nacional en esta región yo me estoy reintegrando lo que es el trabajo digamos reintegrando lo que es mi partido no conozco muy bien el trabajo que están haciendo acá pero tienen sus dirigentes y se pueden comunicar con ellos a través de de páginas web teléfonos etcétera pero en el tema que conversaba ella también aquí hay que ir a un elemento más de fondo que tendría que ver con la calidad de los partidos políticos y la calidad de los políticos que están saliendo de esos partidos políticos oye increíble la sinergia el complemento comunicacional que se da con todos estos medios hoy internet desde australia nos dice nuestra seguidora que escuchó a la señora diamantina señora estoy muy de acuerdo con usted el pueblo habla le dicen desde australia también otros nos opinan podrá la sociedad chilena dar el paso a la juventud en chile en fin la gente se pregunta a través de las redes sociales tenemos un contacto al 296 3794 296 3794 el teléfono de radio Valparaíso buenos días twitter café buenos días mira yo me llamo devora valle muy bien devora como está gracias por llamar si me interesó bastante el programa porque justamente tengo un trabajo que hacer respecto al casamiento entre personas del mismo sexo ya entonces me gustaría escuchar al señor rementería si pudiera decirnos con qué fundamento podríamos abogar defender ese punto muy bien oiga perdón devora usted de dónde nos llama de Valparaíso Playa Ancha de Valparaíso la república independiente oye mañana hay una fiesta deportiva en Playa Ancha si colo colo con Wander no Wander Wander con lo colo oye primero los dueños de casa vamos a ver oiga podemos quedar puntero oiga devora y una enorme fiesta y por supuesto que lo va a transmitir el área deportiva de radio Valparaíso este partido programado para las 5 oiga devora y de qué trabajo de dónde le pidieron hacer trabajo en la Upla en el en el como se llama en el en el ramo de expresión oral y escrita tenemos que hacer un ensayo argumentativo en qué carrera en bibliotecología bibliotecología en qué año va usted de hora estoy en primero terminando primero ah que bueno pues en qué edad tengo usted debe tener ahí unos 50 años 64 no me diga oiga la felicitamos pues soy tan feliz soy tan feliz oiga qué maravilla gente de ahí nunca es tarde y qué ejemplo da usted para la gente de 30 de 40 que creen que ya está todo terminado hay gente que tiene 25 y menos años y andan arrastrando las patitas señora Débora con cuarto medio buscando trabajo y cuando pueden pueden estudiar se puede así es siempre se puede oiga y usted ya tiene toda su familia formada debe tener nietos qué le dicen los nietos no tengo un nieto de 8 años más grande pero él él es lindo y él me apoya también y me ayuda incluso con el internet mire mucha gente ahí que no se maneja mucho con los computadores le decimos pregúntele a sus hijos a sus nietos para que nos vean ahí en facebook como twitter café para que nos sigan en las redes sociales como arroba radio al paraíso arroba tweet café chile oiga una maravilla esto nos sube el ánimo por supuesto y usted está dando un ejemplo a tanta gente que la está escuchando eso espero eso espero Débora ahí Oscar Rementería la va a ayudar con su trabajo pues para bibliotecología un abrazo gracias síganos escuchando en twitter café muchas gracias que esté muy bien Débora Valle desde play ancha la república independiente de play ancha y también se contacta con el twitter café de radio al paraíso ya todo un clásico en la radio telefonía porteña y también nacional y por qué no mundial están desde todas partes del mundo a través del www.radioalparaíso.cl Oscar ayude a esta alumna de bibliotecología ah por supuesto primero son muchos los factores que hay que considerar para matrimonio igualitario porque al mismo tiempo que yo voy a presentar argumentos para validar esta opción porque esto es una opción libremente uno contra un contrato van a haber muchos argumentos que me van a decir que no entonces es bueno conocer las implicancias más de fondo primero todas las personas son iguales yo creo que son iguales en dignidad y derecho eso es una es un principio rector de la sociedad en Chile ya que está consagrado en la constitución de la república de Chile pero en la teoría suena así en la práctica no es así ¿por qué? porque todos sabemos que en Chile hay ciudadanos de primera y segunda clase eso no es ninguna novedad y en el caso de la opción de poder contraer matrimonio hay ciudadanos de segunda clase que son las parejas del mismo sexo los homosexuales lesbianas y también los transgéneros cuando nosotros hablamos de igualdad hablamos que todas las personas tienen los mismos derechos pero en la sociedad chilena esta igualdad es muy relativa y yo te quiero hacer una comparación para que lo entiendan en los años 50 y 60 durante el periodo de la exigencia de los derechos civiles en Estados Unidos es decir los derechos que estaban pidiendo la gente de color que se igualaran a las de las personas blancas los dirigentes blancos para hacer esta distinción más clara decían de que las personas negras tenían los mismos derechos que los blancos podían ir a la universidad podían ir a los baños públicos podían subirse en las mismas micros incluso que la gente blanca y también podían contra el matrimonio pero esa es la generalidad y eso es relativo también porque efectivamente los negros podían ir a la universidad pero universidad es para negros no podían compartir universidades con los blancos podían ir a los baños públicos pero había baños públicos solo para gente negra cuando se subían en las micros cierta cantidad de asientos era solamente para gente negra no podían sentarse en otros sectores si no me equivoco era la parte final de la micro eran para los negros y tenían derecho a matrimonio entre negros no estaba contemplado el matrimonio interracial entre negros y blancos eso es relativo actualmente en Chile cuando hablamos de matrimonio están diciendo pero si hay opción de matrimonio si pero solamente entre un hombre y una mujer ya pero hay posibilidad de la opción si pero solamente un hombre o una mujer no una pareja del mismo sexo y lo que nosotros estamos diciendo es que si dos personas mayores de edad dos personas libres sin ningún tipo de presión con un lazo afectivo fuerte como es el amor si aquí el amor no tiene ni color político ni color de piel ni origen racial ni religioso quieren asumir un compromiso formal ante el estado de Chile eso es lo que no se puede negar Oscar Ramentería está con nosotros en el Twitter Café tenemos otro contacto al 2963794 se está transformando también en el Twitter Café en un apoyo a las tareas universitarias la radio es la magia de la radio 2963794 buenos días buenos días aquí habla Luis Alberto el operador ciudadano don Luis Alberto ¿cómo le va? aquí está Oscar Ramentería escuchándolo en el Twitter Café de Radio Valparaíso si yo quería contar algo digamos que no sé si están pauteados por los políticos tradicionales con los comentarios porque han hablado de los precandidatos solamente de la clase política que ya está tan desprestigiada y que estamos los ciudadanos tan aburridos parece que quieren reproducir el mismo sistema hay una gran mayoría ciudadana que no quiere el sistema binominal y no quiere estos mismos políticos y se han olvidado ustedes o falta una pata ahí en la mesa del movimiento estudiantil ciudadano digamos con la nueva gente que viene emergiendo con gran capacidad cívica y no he escuchado nada de eso yo parece que quieren reproducir lo mismo que tenemos hasta ahora lo hemos conversado lo hemos conversado Luis Alberto a lo mejor encendió un poquito más tarde la radio y usted que siempre nos sigue ahí pero estamos desde las 9 de la mañana de hecho aquí Oscar Ramentería ha hecho duras críticas al sistema binominal y ha hablado de la necesidad de potenciar el movimiento estudiantil y ojalá que ahí salgan liderazgos nuevos pero gracias por el contacto Luis Alberto bien un abrazo gracias que esté muy bien Luis Alberto ahí también a veces la gente se incorpora tarde a veces se pierden tienen que acostumbrarse a las 9 de la mañana de los sábados estamos acá con el Twitter café donde tratamos de hablar de por supuesto todos estos temas hay una potencia muy grande en el movimiento estudiantil Oscar y indudablemente hay liderazgos hay rostros nuevos y que seguramente van a seguir dando que hablar durante este año y espero que vayan de hablar y fíjate mucho más de que hablar y me gustaría que muchos de los dirigentes que aparecen ahora que son de bueno de variados partidos políticos sean todos el día de mañana candidatos yo sé que Camilo Ballesteros va a ser candidato a alcalde por Estación Central lo encuentro muy bueno que lo haga porque mira Camila Vallejo venía a Viña a pelear con Doña Cot y Rellenato y se comentó y ya no ya bueno dicen que va a ir de candidata a diputada oye pero la pregunta miión Oscar Ramentería va de candidato en alguna parte si me lo pregunta mira tener una ambición política para una persona que está en política es súper válido yo lo decía un tiempo atrás en mi caso yo no no salí del clóset no asumí como vocero por una ambición política o sea si yo voy a conseguir muchas más cosas siendo vocero del móvil yo prefiero seguir siendo en el sentido conseguir avances en la sociedad prefiero seguir siendo vocero del móvil no me interesan los cargos por tener un cargo si el día de mañana me ofrecen ser candidato a alcalde o candidato a diputado bueno yo voy a sentarme a analizar si efectivamente va a generar una aporta a la sociedad porque si es para ir a calentar un asiento en el congreso la verdad que no me interesa y si voy a hacer mayores cambios desde una organización social prefiero quedarme en la organización sería un hito histórico que RN apoye a Oscar Rementería en una candidatura aconsejada al alcalde a diputado yo creo que eso ya sería un ícono el primer diputado que reconoce ser homosexual en el parlamento tenemos un contacto telefónico contacto telefónico al 2963794 yo creo que que eso en algún momento lo vamos a ver buenos días twittercafé hola buenos días aquí Roberto ¿cómo está Roberto? buenos días aquí está Oscar Rementería escuchando el tiempo va corriendo aceleradamente pero no puedo dejar pasar un poco la intervención reciente del auditor que echaba de menos la participación como quien dice de los candidatos outsiders o que están más allá de la política digamos convencional yo diría de que esto debe de ese un poco a una realidad que suele hacerse pasar como real pero que la verdad no tiene mucho porque las marchas las manifestaciones los gritos y las participaciones por lo demás a la hora de ponerle números está comprobado que representan efectivamente un grupo bastante activo bastante digamos juicioso pero que a la hora de los que hubo cuando hay que medir la cosa demuestra toda la realidad y el mejor ejemplo lo tenemos en la última elección en la última elección presidencial me refiero estos grupos con la plataforma que comparten en general estuvieron identificados con la candidatura de Arrati y bueno pues cosa de ver el porcentaje que tuvieron entonces podrán decir ah es que no votó la inmensa mayoría bueno si no votó es porque no se inscribieron y si no se inscribieron es porque no tienen interés mayor en participar en el sistema entonces que nos reclamen de que quienes si tenemos interés en participar en el sistema democrático estemos ahí ahora los queremos ver cuando no van a poder decir tampoco de que la votación es exigente porque hay votación voluntaria pero no nos olvidemos nunca que esta gente que grita tanto que habla tanto que reclama tanto y que reclama mayoría una mayoría digamos terrible habla tanto poco menos a la hora de los que hubo se queda con un cómodo 5% de la votación eso es lo que quería decir te voy a decir muchas gracias oiga Roberto oiga ese Roberto retabal si Oscar si la verdad que yo creo que Roberto está confundiendo las cosas uno es la educación que yo creo que es transversal incluso a todos los partidos políticos no sé que partido político podría estar en contra de mejorar la educación no lo consigo y otra distinta a la votación que sacó el partido comunista o sea no se puede yo creo que es un error de mucha gente creer que porque algunos dirigentes son del partido comunista dirigentes estudiantiles significa que las mejoras de educación van a ir de la mano con un empoderamiento del partido comunista no tiene nada que ver una cosa con la otra Oscar Ramentería oiga está también escribiéndonos a través de arroba tweet cafe chile Alejandra llamen una frase que lo resume todo el amor no tiene condición ni sexo mire apoyando ahí las palabras el amor es amor para los más conservadores oiga desde Australia ahí oiga una seguidora tenemos que mandarle un gran salud un abrazo a la distancia a Lau 4 Eva le respondió también a Débora quien nos preguntaba adelante Débora dice la respuesta está basada en el respeto y la aceptación del ser humano grande señora un abrazo ahí le mandan a Débora de Playa Ancha ahí desde desde Australia Oscar Ramentería te queremos agradecer la participación en el Instituto del Café ha sido una conversación muy interesante muy abierta muy amplia y yo creo fíjate que nos da la impresión por los comentarios en Twitter los llamados telefónicos que mucha gente te siguió silenciosamente y reflexivamente lo que está hablando tal vez de que estamos ante un cambio notorio en nuestra sociedad falta mucho por hacer pero la idea es comunicarnos comunicarse y para eso por supuesto está el Twitter Café de Radio Valparaíso gracias Oscar yo les quiero agradecer la invitación la verdad que es una entrevista un panel de conversación muy entretenido además que la ciudad es muy bonita así que feliz de estar acá y una radio atípica regional yo les comentaba que me llamaba la atención para bien la infraestructura muy buena que tienen aquí espectacular mejor que muchas redes de Santiago muy reconocidas además que una radio por supuesto con una gran programación deportiva y con programas de mucho contenido si tú te fijas la radio Valparaíso está apostando por supuesto a hacer reflexionar a la gente a comunicarse directamente con la ciudadanía ese es un tema muy interesante y cada día Radio Valparaíso crece y se consolida más entre la audiencia no solo de la quinta región sino también de la cuarta región saludos para todos los que nos están escuchando por allá y la comunidad chilena internacional por supuesto a través de www.radiovalparaíso.cl gracias Oscar gracias Alberto usted una vez más luciéndose con este apoyo nosotros nos vamos nos vemos el lunes a las 7 de la mañana desde Radio Valparaíso con el Twitter Café Noticias y recuerden que el lunes partimos en el Twitter Café de la Tarde en directo desde el Hotel San Martín de Viña del Mar para conversar de actualidad y tantos temas voy a cerrar con otra frase de Alejandro Yamet Alejandra Yamet que nos escribió a través de Twitter los políticos son un montón de mentiras de intereses propios falta alguien que se la juegue por cambiar la sociedad entera y la esperanza están los jóvenes los jóvenes como Oscar Rementería que aquí nos acompañó un abrazo a todos feliz fin de semana y nos vemos siga en la sintonía de Radio Valparaíso nos vemos y nos vemos